Pues nada, listo ya para el primer día. Viene el momento donde es la primera vez que yo llego dentro del set. El personaje, pues, Lloran conociendo a Adrián, es un hombre responsable, un hombre que cree en la familia, que crea en los hijos, es un hombre que creció solo, por consecuencia no quiere que sus hijos sufran lo que él sufrió. Entonces está muy preocupado por esa relación, la cual ha llevado a tener una gran consecuencia fuerte con su matrimonio. Una mujer celosa, una mujer posesiva. Entonces él ha tratado de cuidar mucho a la familia por esa circunstancia, por lo que él vivió. Ahorita vamos a empezar con un capítulo que es el capítulo 13. Nos vamos a ir introduciendo con escenas. Me toca trabajar con Lorena Rojas, una gran compañera, una gran amiga que tuvimos la oportunidad de trabajar hace muchísimos, muchísimos años. Y hoy podemos estar otra vez acá. Y bueno, eso es un poco la introducción. El nervio, el gusto. Y pues siempre pensar algo así y tan de repente en el sentido de, ahorita estamos aquí en el camerino, encontramos hace rato allá en maquillaje, ahora entramos al set. Y en cuestión de segundos hay que ser Adrián. En cuestión de segundos hay que estar en una escena y sintiendo y pensando cosas que ni ayer ni hace unos meses. Así que como me dicen por ahí en la producción, vamos. Ella es la encargada de andarnos jalando las orejas cuando estamos encerrados ahí en el camerino. Toca, apúrense y nosotros no queremos. Ella es una de las responsables. El señor no sé qué haga, no sé qué haga aquí. La verdad no tengo... No, no les sabe de acá nada. Pero las señores... El hombre más serio es la gente encargada del audio, es el ingeniero del audio, que ahí luego les explican. Mucho gusto. Son las gentes encargadas, aunque ustedes no lo crean, puede haber una persona allá adentro, pero atrás hay como 50, que también hacen un trabajo bien importante en cada proyecto, en cada novela, y lo que hacemos nosotros no funciona si no están ellos. Entonces es una gran familia y un trabajo en equipo, que la verdad yo les agradezco mucho a toda la gente. Como también en este momento la gente que están ustedes dos atrás, como pueden ver, no nada más es una camerita siguiendo, no me dicen una persona con la gente de audio, con la gente de producción. Y es un trabajo bien fuerte de ellos, porque yo a veces un día, por ejemplo, no tendré llamado, pero ellos vienen todos los días, están a la primera hora, son los primeros que llegan, los últimos que se van. Y es un trabajo fuerte, así que tienen que tenerlo en cuenta y lo irán viendo en este caminar, toda la gente que está detrás de esto. Vamos por Lorena. Ah, vamos por Lorena. Vamos a tocarle a tu protagonista. ¡No! ¡Lore! ¡Ella es Lore!